Hostal, el emperador. Aceptamos todo tipo de tarjetas para que puedas disfrutar de nuestras instalaciones. Contamos con ambientes amplios, cómodos y limpios, además de un precio bastante accesible. Y lo mejor es que pueden visitarnos con los engreídos del hogar y disfrutar de tu estadía con los que más quieres. Visítanos y vive la mejor experiencia en el Hostal, el emperador. Nos encontramos ubicados en la avenida José Carlos María Tegui. Además, pueden agendar sus reservas y llamarnos en los números que les brindamos a continuación. Los esperamos. Esta es la habitación 201, la cual es una habitación matrimonial con una cama amplia de dos plazas, con su cómoda. Tiene enchufes en diferentes lugares para que ustedes puedan cargar el celular. También tenemos sus mesas, sus sillas. Esta habitación tiene vista a la calle, con un televisor amplio de 32 pulgadas, con cable Wi-Fi. Y también cuenta con su baño privado, con agua caliente en la lucha a las 24 horas. Habitación 304. Esta es una habitación doble de dos camas, que consta de una cama de dos plazas y una cama de plaza y media, que cuenta con su televisor con cable, con Wi-Fi. Y esto tiene mirada hacia la calle, tiene su ventana. Y también consta con su baño privado, con ducha con agua caliente las 24 horas. Habitación 202. Esta es una habitación triple de tres camas, que consta en una cama de dos plazas, que consta en una cama de dos plazas y dos camas de plaza y media, con su televisor con cable, con Wi-Fi, con su mesa, sus sillas, su baño privado, con ducha, con agua caliente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!